Cansada de que te digan... Cansada de probar cosas para bajar de peso que no sirven... Esto te puede interesar... Estoy harta de estar así toda gorda, he hecho tratamientos, ejercicios y no veo resultados. La gracia sigue aquí. ¿Qué solución puedo encontrar? Es súper eficaz, científico y puedes bajarlo. Eso es chiquito. ¿De más? Yo te puedo encontrar esos exquisitos pasteles según tú que pueden bajar de peso y eso. Pues acompáñame, ¿verdad? Hola, bienvenidas a Que Me Engracen. Bueno, pues contamos con pasteles y no es un tratamiento muy largo. Simplemente debes de comer 50 calorías diarias de este producto. Sin ejercicio, sin necesidad de pasar horas caminando y sin necesidad de otros medicamentos. Y con esto, en aproximadamente 15 días estarás bajando dos tallas. ¡Magnífico! Sí, escuchaste bien. Solo debes de ingerir 50 calorías de nuestro pastel Que Me Engrasa al día y en 15 días perderás dos tallas. Escuchemos a personas que lo han usado. Buenas tardes, amiga. ¿Conoces acerca de los productos que me engrasa? Claro que sí. ¿Y qué nos podrías decir acerca de ellos? Bueno, que son productos que reducen grasa en nuestro organismo. Y bueno, yo los he utilizado más o menos por dos semanas y he bajado tres kilos. ¡Ay, qué interesante! Y bueno, los televidentes, ¿qué les podrías decir? Mmm, que los deben de consumir porque es una dosis... Bueno, en realidad no es una dosis en sí. Puede ser una rebanada de un rico pastel y puedes reducir una talla, dos tallas. Pero no creas que los pasteles que me engrasa son solo para mujeres. También pueden ser usados por hombres. ¡Escuchemos! Buenas tardes, amiga. ¿Conoces acerca de los productos que me engrasa? Sí, sí los conozco. ¿Cómo es que los conoces? Un amigo me comentó de ellos y él me lo conoce. ¿Has utilizado estos productos? Sí, sí los he utilizado y sirven mucho. ¿Durante qué tiempo? Eh, aproximadamente como pasadito de una semana. ¿Y los resultados? Eh, muy buenos. Ya llevo una talla muy bajada. En nuestras tiendas Kemen Grasa encontrarás desde pasteles chicos hasta familiares desde 80 pesos. Contamos con servicio a domicilio. Solo marca el número telefónico o visita la página web en pantalla. O si lo prefieres, acude a nuestras más de 200 tiendas Kemen Grasa en todo el país o también en el súper o en tu café favorito. Y ya sabes, con pasteles Kemen Grasa pierde peso y... ¡Empulsa tu vida sin revolvimientos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!